¡Ángeles! ¡Ángeles! ¡Suscríbete y activa la campanita! Tan loca, tan tonto, que no te digas que me encantas Si quieras, te creo, que muero Juan, que es tan tuyo, Juan, que es lo solo, solo Pepe, no te has dado cuenta todavía que te amo Pepe, ya no quiero solo ser tu amiga, no seas malo Pepe, te he llorado tanta tontería, que podemos comenzar Pepe, no te has dado cuenta todavía que te amo Pepe, ya no quiero solo ser tu amiga, no seas malo Pepe, no te has dado cuenta todavía que te amo Pepe, ya no quiero solo ser tu amiga, no seas malo Pepe, te he llorado tanta tontería, que podemos comenzar el día Juntos con una nueva cariña, para manos Oh, 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 oh ¡Gracias!